Dijemos al menos flores Yo te conocí por Tianguera Tengo un amigo, Osquet Tengo un amigo, saludos a Osquet Ay, claro, sí, fueron de Tianguera Yo de ahí te ubico Porque Osquet, él también es súper fashionista Ya sabes, y siempre me da consejos De cómo vestirte, Mariana Y tú estás a cuadro, vístete así Está de moda esto, peínate así, ya sabes Y entonces un día me dice ¿Sabes qué? Tenemos que ir a grabar, hacer una nota Al decir un video padre A un lugar que se llama Tianguera, que va a estar en Ciudad de México Creo que en ese entonces era la primera edición de Tianguera Que fue una locura Fue una locura Había así de gente reventada A ver, cuéntame Cómo inició Tianguera y platícales también Bueno, Tianguera nace Del amor que yo tengo por ir al Tianguis De comprar ropa de paca Mi estilo se identifica mucho por eso No soy una persona que traiga marcas de lujo Realmente trato de identificarme Y de crear mi propio estilo Con ropa que encuentro Y creando también Y tratando de comunicarle a la gente Que para crear un estilo puedes Invertir y ser O sea, no invertir el dineral Y más bien consumir de una manera económica Entonces el proyecto nace de ahí Una de que mis papás vendían en los Tianguis Otra de que... ¿ Mis papás vendían tianguis? Sí Vendían ropa Sí, vendían ropa Entonces como... Justo como dos años vendieron en los Tianguis Entonces desde ahí, desde muy chiquita Y luego yo empecé a vestir de los Tianguis En la prepa cuando ya nos dijeron De que tienen que irse de ropa Pues era como de... O sea, lleva cambiarte y tal Entonces todo mi estilo lo fui generando Con ropa que encontraba en el Tianguis Desde ahí nace mi amor Y desde ahí nace el proyecto Lo empecé a compartir en redes sociales De que se me ocurre esta idea Díganme que es la te, ta, ta, ta Lo inicié en León Hice las primeras ediciones en León Como unas siete aprox Y como le empecé a dar mucha difusión en TikTok Me llamaban aquí muchísimo en Ciudad de México O sea, de que traelo a Ciudad de México Traelo a Ciudad de México Y el primero que fue al que fuiste Fue una locura De verdad, yo no la podía creer O sea, terminé chillando de la emoción De toda la gente, de la energía, de todo Porque yo soy mucho de eso Me movía muchísimo toda la gente que llegó Pero ahora ya ha crecido más Y lo estamos haciendo en otra ciudad Ya Puebla, Ciudad de México San Miguel de Allende Ahorita estamos viendo para irlo Y hacerlo más en el norte Entonces ha sido muy bien aceptado Porque al final del día Es un consumo local como tal Apoyar a pequeños emprendedores Y justo venimos ya muy cerquitas Muy cerca Ya el 28 y 29 de mayo Vamos a estar por acá Sábado y domingo Sábado y domingo Lo hacemos solamente sábado y domingo Es en Foro Tonalá En Roma Sur Es en un lugar súper amplio Y la verdad que ya Los primeros tiangueras Te digo que hemos aprendido montones Estaba como más En lugares más apretados Y este ya es ¿Te diste cuenta de que se necesitaba más espacio? Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!